Desde aquí en tu hogar, baby De los vecinos siempre caminan Levanta pa' this, baby Sin tu cama, la-la-la Diría que llovía cuando te rompía Siempre con la altura como Rosalía Yo quiero chillar, pero ella quiere sexo La quiero también, pero no como flea Voy a apagar el sexo Si voy a cama, quiero parecer Sin tu cama, la-la-la Diría que llovía cuando te rompía Siempre con la altura como Rosalía Sin tu cama, la-la-la Diría que llovía cuando te rompía Siempre con la altura como Rosalía Levanta pa' this, baby Sin tu cama, la-la-la Diría que llovía cuando te rompía Siempre con la altura como Rosalía Gracias por ver el video.